¡Suscríbete al canal! Esteban, ¿puedes explicar las reglas del UHC por favor? Muy bien, esto lo voy a explicar de forma sencilla. No puede regenerar vida, aparecerá en una esquina del mapa. Y lo que diferencia de los demás es que tú tendrás que buscar a tu compañera. Bueno, ¿entendieron? Es muy simple en verdad. Ay, selectivo, vas a conseguir a tu compañero. Hasta el silencio. ¡Suscríbete al canal! prácticamente cae de hierro pero esto es peligroso porque cae de hierro es peligroso no voy a irme a saco a la mina porque necesito comida y todo eso maldición de atadura no tiene maldición de atadura pero me vendía de muy mala suerte que miedo tengo sandía y todo eso así que me he tomado un día agradezco mucho chaman de silencio me sale a lo mejor tiene una duda va para el tesoro que viene excelente excelente muchas gracias voy a hacer pechera y me guío me guío por el mapa porque es prácticamente me acerco me acerco que الح Bau me guío por el mapa me guío por el centro No, no puedo quedarme allí. No puedo, no puedo. No, por favor, no quiero ningún tutorial ahora mismo. Entre guachas hoy tuve muchísima suerte de que no me tocara ningún creeper ni nada. Eh... ¿Qué? Eh... Sé que, por favor, no puedo enseñar a todos por mejorar elarle más adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Crees? 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 Ay no, que ardao ¡Suscríbete al canal! Me dejé lo de aquí arriba. Me dejé muchas cosas aquí arriba. Se lo coloque. 16, 16. 24. Excelente. 28, 16. 25, 16, 120. 25, 16, 14, 1500. 25, 16, 150, 150,دي 2. Un 이번osis gararoson. 26,gebloce, pago de temos 4, share. 26,eragustica. 26,6,uchtica, pago Doputher. 25,600, vereinios,ций, cada 1. 28,16,160, 00 MW32,131 Vaya, excelente Perfecto Antes era una cueva en Ousens Vamos, excelente para no hacerte daño Eso es que aprende daño Muy evasiva Voy a analizar lo que tengo No, no voy a subir, por el momento no voy a subir porque No, no voy a subir Que funcionaba Vaya Gracias por ver el video.